Licenciado, finalizando el acto de egresado del colegio secundario Genaro Berón de Astra. Hola, buenas noches. La verdad que tuvimos un gran acto. Tenemos dos promociones que han egresado y la verdad una noche espectacular. Valoro mucho el trabajo de todos los profesores, porque todo lo que se ve aquí es producción de los profesores y los alumnos. Hoy inauguramos también un mural de artística, porque tenemos la modalidad en arte, artes visuales, y tenemos un gran mural inspirado en Frida Kahlo que han hecho nuestros alumnos, con una técnica que es muy poco común y muy pocas personas lo saben hacer, así que estamos orgullosos de nuestro egresado y del nivel académico de nuestros profesores. ¿También se entregaron distinciones a los mejores promedio? Así es, las distinciones fueron de obsequio de un departamento del colegio, así que todo fue producción nuestra. Un lugar espectacular acá el colegio donde se realizó el acto, bien iluminado, edificio moderno. Es un gran lugar, es un orgullo para el pueblo, este colegio secundario que se inauguró en el 2021 y la verdad muy bueno, muy buen lugar. Por último, Rector, un mensaje para los estudiantes, lo que ya se recibieron y tiene un nuevo horizonte y para lo que continúan en la institución. Lo que diría es que continúen estudiando o que sigan trabajando, tenemos un gran país que tenemos que sacar adelante, es un momento muy complicado de la Argentina, así que tenemos que poner todas las esperanzas para sacar a este país que es un gran país con muchísimas perspectivas económicas que pueden mejorarse a lo largo del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!